Y que regrese bien a su casa Así que no desvirtuemos un grandísimo éxito Que hicimos eso, es meritorio y es necesario Como país lo necesitamos Como juventud, como adolescencia Necesitamos, ¿no? Y vamos a revisar los goles aquí Carlos Cierro regresa a la pelota, decíamos Briceño Le pega de forma extraña y luego se tira ahí un eje Una perolata realmente maravillosa Aquí viene, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no Y sí, Briceño le ponía el 1-0 Y con esto sería suficiente, no lo sabíamos Hasta que González se la da Al muchacho Casillas Y dice Casillas mete tu tercer gol Y ahora sí con esto empecemos a festejar Sí, ya era tiempo de compensación literalmente Viste como Briceño Tiene el 4, juega en el Atlas Es central y festeja los goles Como Rafita, ¿no? Viste como levanta el puño y ¡tac! Igual que Rafita O sea, ¿se nos va a Monaco también? No, no sé, ojalá, bueno Monaco no porque está en segunda Pero a la Yaccio con Paco Memo Que le va a hacer falta Que necesita alguien que no le dispara portería Tú lo ves desde el físico El tipo está por encima del 1-80 Técnicamente muy adecuado Salta muy bien Y luego este pues dice A ver que somos hombres del mundo Déjame me amarro bien el pan Se me vaya a caer ¿No? Qué buena pata Sí Todavía se puede cortar el pelo Tipo, si somos campeones Te lo cojo Sí, sí, ¿qué te parece, no? Bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está Aquí el fútbol une a toda la gente Sí, y estas risas que normalmente las vemos, Jorge En las eliminatorias En este estadio Que decíamos Es un fortín Es un edificio impenetrable Algo tiene, ¿no? Seguimos viendo a toda nuestra gente En la minera Guadalajara La macroplaza El ángel de la independencia Arriba el helicóptero de Azteca Noticias Y mucha gente que se queda aquí Y en los palcos Que se van a poner una fiesta Que Dios nos ampare Esa es la realidad El estadio de Azteca Es algo, algo, algo grandioso Algo impresionante, ¿no? Increíble Y la verdad que Más o menos Nunca ha perdido una final Nunca ha perdido este Más que de una Algunos partidos de eliminatoria Pero en finales La verdad que Es imponente este estadio Se ha ido a muchos estadios Se han construido estadios Maravillosos Pero a este tiene una magia Algo tiene Es inexplicable Todo lo que es Azteca Tiene magia Eso se lo va a dar a dudas Nosotros también Formando parte De la selección Azteca Le queremos Agradecer a la gente Que haya seguido Todas las transmisiones A Canito A Paco González Al Jesus A David Vedrano A David Vedrano A David Vedrano Que hicieron una grandísima Grandísima chamba Durante toda esta Esta Copa del mundo Y que merecen este Este título Casi casi como Como los chavos Vemos los goles Que se van generando En el partido Con la tecnología De Azteca Deportes La cámara Phantom Azteca Desde atrás Como Briseño Le abre el pie derecho No hace buen contacto Y le pasa por la parte izquierda A Giovanni Rodríguez Y era el 1-0 Y era el 1-0 Mexicano Recordamos que hoy Deporte B A las 10-20 de la noche Estaremos transmitiendo Con todo lo que ha pasado Reviviremos Los mejores instantes Liberaremos de nueva cuenta Con estos chamacos Que se hablará mucho Y mucho de ellos Y ojalá que Que se mantengan La mayoría Que el sueño De ser figura En el fútbol El sueño De llegar a altas esferas No se rompa Que lleguen más De los que Consiguieron Importantes cosas Hasta el momento Del 2006 a la fecha Ojalá que Cuando hablemos De una copa O un torneo Por ahí del 2017 2018 Todos estos En referentes Empiecen a ser referentes Empiecen a mostrarse Y que seamos Las generaciones Tú no las puedes ir exaltando No las puedes apresurar Llevan su tiempo De maduración ¿No? Se dan cada 3 O cada 4 años Así surgen las generaciones Y sobre todo Si hablamos de un país Que le cuesta producir Formar y encauzar Que es el nuestro Pues ahí van las generaciones Seamos pacientes Hoy en México Existe penosamente Un hueco de dos generaciones Hay futbolistas De 30 años Y por encima Y nuestros referentes Hoy Los Giovanni Los Vela Los Juárez Los Barrera Tienen 22 años 23 cuando mucho Hacemos una pequeña pausa Seguimos Aquí en el festejo De que México Otra vez Se dice muy fácil Segunda vez Es campeón del mundo En la sub-17